Estamos acostumbrados a pasar gripes, catarros, alergias, pero no todo el mundo tiene enfermedades comunes. Así que vamos a ver las más extrañas y sorprendentes. Síndrome de la mano loca o extraña. ¿Te acuerdas de cosa? ¿La mano de la familia Adams que tenía vida propia? Pues eso es lo que deben de sentir los que padecen este síndrome. Su mano adquiere una personalidad propia y hace lo que quiere sin que el paciente pueda controlarla. Algunos incluso pueden llegar a cortarse la mano. Argiria. También conocida como el síndrome de los pitufos. Es una extraña condición que cambia a las personas de color desde tonos grises hasta pieles completamente azules. Se produce por la ingesta continua de plata. Así que cuidado con lo que tomas. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este trastorno neurológico hace que los pacientes perciban los objetos como Alicia en el País de las Maravillas, o mucho más grandes o más pequeños de lo que son en realidad. Incluso los colores y las formas también se alteran recordando a más de una escena de la película de Disney. Síndrome de Rapunzel. Seguimos con las películas de Disney, pero en este caso con la princesa famosa por su larga cabellera. El problema es que este síndrome no hace que el pelo te cobre vida, sino que el que lo padece se lo coma de forma compulsiva provocando graves problemas intestinales. Síndrome olor a pescado. Mantener una buena higiene corporal a veces no es suficiente, sobre todo para los que sufren esta extraña enfermedad. Un fallo en el hígado hace que una enzima muy maloliente pase a la sangre, a las egreciones y a la orina, provocando un fuerte olor a pescado podrido. Ilusión del show de Truman. Seguimos con las películas. Seguro que ya habrás adivinado de qué puede ir esta disfunción. Pues sí, quien lo padece se cree que hay cámaras por todos los lados y que está en una película. Esto puede parecer divertido, pero no lo es. En muchos casos viene relacionado con la esquizofrenia. Delirio de fregoli. Te das cuenta cuando te cruzas con alguien y dices, este me suena de algo y no sé de qué. Pues algo parecido pasa en este síndrome, pero llevado al extremo. El paciente se cree que todas las personas son la misma persona disfrazada. La paranoia puede ser tremenda y no puedes fiarte de nadie. Desorden de identidad de la integridad corporal. Estas personas sienten que les sobra alguna parte de su cuerpo y necesitan eliminarla. Como evidentemente ningún médico les ayudaría en su delirio, estos pacientes se golpean o congelan ese miembro del cuerpo para que no haya más remedio a amputarlo. El trastorno de morguelons. Este trastorno psicológico grave hace que el paciente crea que tiene bichos circulando y alimentándose bajo su piel. Ay, da cosilla, ¿eh? Evidentemente no tiene ningún parásito y todo está en su cabeza. Aunque acaba produciéndose heridas por todo el cuerpo a fuerza de rascarse o cortarse para quitárselo. La ilusión de Cotard. Si hasta ahora te parecieron trastornos raros, este se lleva la palma. La ilusión de Cotard se da en pacientes sanos que de repente un día se despiertan creyendo que acaban de fallecer. Un fallo en la región cerebral hace que se desconecten las emociones, los sentidos y el paciente crea que no existe. Estas son las enfermedades más sorprendentes. Pero no te sustes. Son muy extrañas y se dan muy pocos casos.